Muy buenos días, bienvenidos y les agradecemos la presencia del Unión de Televisión a la Rueda de Prensa, donde se dará a conocer el Comité Regional de la Tercera Zona y su Patronato. Les permito presentarles a las personas que nos acompañan en el presidio, el licenciado Arturo Aytan Ornelas. El señor Saúl Armando Márquez Ramírez. El señor Luis Alberto Domínguez Chávez, director de Desarrollo Social en representación del presidente municipal de Sausillo, licenciado Armando López. Arquitecta Miriam Soto Ornelas, secretaria del Ayuntamiento de Mioqui, en representación del presidente municipal, licenciado Inael Pérez. Se encuentra con nosotros el señor Luis. El presidente de la Lía Estatal de Águila de Chihuahua, licenciado Francisco Javier Ríos Ríos Ríos. Se encuentra con nosotros la presidenta municipal del municipio de Rosales, la contadora pública Aimee Sánchez Díaz. Se encuentra con nosotros también la presidenta municipal del clima, la señora Angélica Luján Jiménez. El ingeniero Manuel Soto Zapata, director de Língudejo. Y quien encabeza esta rueda de prensa, nuestro presidente municipal, licenciado Luis. Se encuentra con nosotros. Le damos la palabra para que nos dirijan un mensaje al presidente estatal de la Lía de Edwin Chihuahua, licenciado Francisco Javier, y a los plazos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Quiero que salga que me siento muy contento por la asignación, por este cargo que me acabamos de ofrecer, ser de la responsabilidad que ello me lleva, y aprovechar, agradecer a ustedes, créanme que no esperaba esta audiencia, y expresarles y agradecer a todos aquellos que me expresaron por las redes sociales, por otro medio, la confianza que necesitaban en mí al llegar a este puesto. Y sí, por invitación del presidente municipal, el señor Liceo, para la propuesta, para proponer al nuevo jurisdiccionante aquí de la tercera zona, al señor Saúl Márquez, aquí estoy con sus órdenes, créanme que vamos a hacer todo lo posible, el mayor esfuerzo para sacar adelante nuestro béisbol, que honestamente está atravesando por grandes problemas, desgraciadamente no es el momento de hablar más de las anteriores administraciones, pero nos dejaron muchas deudas, un béisbol muy lastimado, sobre todo jurisdiccionales que nos tienen en el, con un, no sé, un mote de, de decir, de fondos, entonces, lo que vamos a buscar de esta administración, créanme que voy enfocado en mi plan de trabajo, es sacar adelante a las niñez, sobre todo a los infantiles, juveniles, tenemos un gran proyecto para ellos, sacar adelante mejores redes sociales, lo que es la cuestión del recurso financiero, darles el mayor apoyo posible a ellos, básicamente es en quien debemos invertir, el mayor recurso de nuestros niños y nuestros jóvenes, así también, les hago lo, desde ahorita le comprometo a que por los medios de comunicación, se les van a estar dando los informes financieros periódicamente para que tengan a la mano y se lo van a conocer al público a lo que es nuestra afición, para que se vean las cosas como deben ser, claras, y que vuelvan a confiarse otra vez en nuestras jurisdiccionales, en nuestros administradores de ley. No me queda nada más que agradecerles y le pongo a sus órdenes, campeonatos adelante, yo estoy a la mejor disposición de apoyarlos y créanme, mi equipo de trabajo va a ser comportado por gentes de experiencia, con personas que realmente hablen el béisbol y sepan de la problemática que tenemos y sobre todo honestos. Mi vicepresidente me acompaña aquí este día, el señor Arturo Morales Arrentos, muy conocido por ustedes y sobre todo una persona muy capaz y honesta que tenemos años de conocernos y no está aquí porque es mi amigo o porque nos conozcamos desde hace años, simplemente por su trayectoria y porque yo sé que va a estar pendiente de todos los detalles que con ello vamos a sacar adelante. Muchas gracias y todo el apoyo a Saúl, al presidente y igualmente en Fafsil, Rosales, Julines, Miocchi. Si el día de mañana hay que estar ahí con todo gusto, estoy en la mejor disposición y estoy al cien por ciento enfocado a dar servicio y sobre todo ayudar, 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 ayudar y sacar de nuestro ayuda. Yo quiero que por el X caso o algo, mi imagen que tanto tiempo me costó sacar adelante por algún detallito o algo. Desgraciadamente, afortunadamente, tengo una formación, desde pequeño mis padres siempre me condujeron con un camino correcto y creo que no te voy a seguir igual. No me queda nada más que agradecer, yo creo que ya dije mucho. A sus órdenes, si hay alguna pregunta o algo, pues estoy... A continuación, ahorita habrá una sesión de preguntas y respuestas al final. Le solicitamos al señor Saúl Armando Márquez Ramírez, pase al frente para que le tomen la protesta. Señor Saúl Armando Márquez, protesta dirigir con honestidad, respeto, transparencia, el cargo del presidente de la tercera zona de béisbol, a los boneros de Edicias dos mil diecisiete, mirando por sobre todo el bien y la prosperidad para el equipo. Si así no lo hicieres, que los delicienses y los demás municipios se los demanden. Muchas gracias. Gracias. Necesitamos al licenciado Arturo Ventano, que nos pase el fútbol también para medir la protección del presidente de Puerto Rico. Señor Arturo Gaitán, protesta a dirigir con honestidad, respeto, transparencia, el cargo del presidente del Patronato Municipal de Béisbol Algodonero de Delicias 2017, pero sobre todo el bien y la prosperidad para con el equipo. Si así no lo hicieres, que lo delicienses o se lo deman. A continuación, deseemos el uso de la palabra al señor Saúl Armando Máñez. Buenos días, damas y caballeros. Quiero ser breve en mis palabras. Primero que nada, me gustaría agradecer a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Para mí es un honor y un placer que me hayan tomado en cuenta para agradecer este puesto. Me gustaría agradecer a las personas que me apoyaron y confiaron para darme esta responsabilidad. Al presidente municipal de Delicias, el licenciado Eliseo Confiar y al arquitecto Maqui Baeza. Al presidente municipal de Mioki, Ismael Pérez Pavía. A la presidente municipal de Bulime, Ancélia Garuján. A la presidenta municipal de Rosales, Aimee Sánchez. Y al presidente municipal de Sausillo, Armando López. Agradezco la encomienda que se le otorga. Tenga la seguridad que haré todo lo que esté en mis manos para el bien del béisbol de la tercera zona. Agradezco de manera muy especial al licenciado Francisco Javier Fiego, presidente de la Liga Estatal de Béisbol, por honrarme con su presencia. Espero que este sea el inicio de una buena relación con la Liga. Agradezco a mi familia que siempre me ha apoyado en esto. Gracias a mi grupo de colaboradores que aceptaron trabajar conmigo en este proyecto. Y para terminar, con los agradecimientos a los medios de comunicación por su apoyo. Espero colaborar de buena forma con cada uno de ustedes. Nos comprometemos a trabajar para mejorar el béisbol de la tercera zona en todas sus categorías, haciendo hincapié en los niños y jóvenes, que no tengo la menor duda que son el futuro de nuestro béisbol y de la sociedad mía. Considero que es muy importante la unificación de todos los municipios que conforman nuestra zona para el bienestar de la misma. Por último, felicito a mis compañeros del patronato. Estoy seguro que trabajaremos juntos para aderezarle el campeonato a nuestros queridos albóneros. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar el micrófono ya. Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias a todos los maestros personales que van a formar parte de la ley estatal. nada más hacer para eso para que se se va a hacer el comunicado por si nos gustan acompañarse. Gracias. A continuación le hacemos el micrófono al presidente municipal. para que nos diga un mensaje sobre este motivo de la rueda primeramente quiero agradecer a los medios de comunicación que hoy nos acompañan al público en general que está involucrado en lo que es el rey los deportes, el béisbol que estén aquí con nosotros para mí es un gusto saludar al licenciado Arturo Ventano Ornelas hoy presidente del patronato al ciudadano Saúl Armando Marquez Ramírez presidente del comité de la tercera zona que se ha ratificado el día 30 de noviembre el presidente de la liga estatal de béisbol gracias licenciado Francisco Fierro por estar aquí en Delicias que es su casa gracias por acompañarnos y en la reunión esta rueda de prensa al señor Luis Alberto Domínguez Chávez director de desarrollo social en representación del presidente municipal de Saucillo el señor Armando López Torres muchas gracias a la arquitecta Miriam Soto Ornelas secretaria del ayuntamiento de Neuqui en representación del presidente licenciado Ismael Pérez Padilla agradezco a mis compañeras a la presidenta de Rosales a la contadora pública a Aimé Sánchez Díaz a la presidenta de Julímez a la ciudadana y amiga Angélica Luján Jiménez saludo con gusto a Arturo Morales Barrientos vicepresidente de la liga estatal de béisbol saludo a los miembros del patronato que hoy nos acompañan un gusto saludo al regidor Luis Felipe Madrid Valles regidor de Juventud Emprendedora y Deporte al regidor Juan Enrique Campos Magallanes saludo al ingeniero Manuel Soto Zapata director del Instituto Municipal del Deporte y Juventud igual me da mucho gusto que nos acompañe don Alfredo Sánchez líder de la Fora Lodonera gracias don Alfredo por acompañarnos gracias a los medios de comunicación y a todos los presentes esta mañana darle la bienvenida primero que nada a los fanáticos del béisbol a través de los medios pues les anuncio que tendremos excelente temporada de béisbol me es grato desearle sumo éxito a Saúl Armando Márquez Ramírez quien ahora desempeña el cargo de presidente jurisdiccional de la tercera zona y los integrantes del comité que todo su trabajo sea productivo así lo deseo así mismo al señor Arturo Gaitán quien queda al frente del patronato de Algonueros con una responsabilidad grande pero que seguro saldrá avante en la jornada dos mil diecisiete esta mañana hemos continuado con la presentación de quienes tendrán a cargo importantes funciones para el deporte en delicias y de la región y me da gusto que personas con iniciativa y sobre todo con ganas de sacar adelante campeonatos luchen por hacerlo pues es parte de los retos y esperanza de los espectadores estamos seguros que con la fuerza del comité de los jugadores del gobierno y de los aficionados juntos lograremos el triunfo del deporte chihuahuense el tener hoy la representación de los municipios de Rosales Mioki Saucillo Culines y Delicias es el simbolismo de la fuerza que estamos logrando para impulsar esta actividad en la región y hacer éxitos venideros agradezco la presencia del señor Javier Fierro Flores quien como buen jugador sabe de las necesidades y ahora como presidente de la liga estatal de béisbol estará pendiente de cada detalle y la evolución del campeonato específicamente para los algodoneros nos ha tocado ser buenos ganadores y también honrosos perdedores pero les anuncio que con gusto en esta temporada la corona viene camino a Delicias les deseo mucho éxito a todos en general y solo hay que saber que trabajando juntos haremos del béisbol el rey supremo de los deportes quiero también anunciar y decirles al patronato en cabeza señor Arturo Galletal que por mi parte autorizo que se venda el palco que era exclusivo para el presidente municipal y algunos servidores que yo como cualquier aficionado compraré mis bonos y estaré acompañando a la afición en otro lugar que no sea el palco que era exclusivo para el presidente municipal a su vez también doy indicaciones que tengan para bien desaparecer el palco VIP que existía en las cabinas radiofónicas para que se done otra vez a lo que sea un medio de comunicación este es el compromiso que hacemos por el béisbol de Delicias agradezco y enhorabuenas muchas gracias y arriba el béisbol gracias al presidente a continuación nosotros tenemos una sesión de preguntas y respuestas si alguien por parte de los medios tiene una adelante